Juan, ¿cuántos seguidores tenía antes de 2021? ¡Cientos de miles! Juan no es una revelación. Punto. No tiene nada que ver ni con quién esté saliendo Juan, ni con quién esté saliendo Bijín, ni con quién esté saliendo nadie. Lo que tiene que ver es con la repercusión que ellos tuviesen antes de ser streamers, tío. No... Yo no creo que tenga más... No creo que tenga nada que ver con... Nada que ver con quien salga. Yo creo que no... Creo que no... Creo que no es lo mismo, tío. Creo que no es lo mismo. A ver... Un momento, chicos. Que vemos esto. Me parecen una puta mierda. ¿Vale? Me parece una puta mierda. Estos nominados. Me parecen una puta mierda, la verdad. Creo que están un poco cogidos con pinzas, la verdad. Pero me parecen la mayor basura... Es que qué barbaridad decir esto, cabrón. Aunque tú después digas... ¡Ah, Cristinini muy bien tal! Esto no lo puedes decir, tío. Se calentó, se calentó. O sea... Yo... Gracias.